de la mañana, veintitrés minutos, nueve veintitrés. Diez grados siete la temperatura en este momento en el centro de Tandil. Estamos en Tandil despierta, señores, y el viernes hablamos de turismo. Ah, sí, señor. Hablamos de turismo, y aquí está Juan Carlos Tangorra con nosotros. Bienvenido, Juan Carlos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Pero felicitaciones, está muy animado todo. Muchas gracias. Casa nueva. Sí, está espectacular. Casa nueva, vida nueva, dicen. Así como de verano. Sí, estamos. Y viajes nuevos queremos también. Sí, está espectacular, así que bueno, me alegra mucho, aparte estamos cómodos sentados. Bueno, eso ya es muy fundamental. Ha venido bien en cambio entonces. Sí, claro. Bueno, vamos a hablar un poco de lo nuestro. A ver, contanos. Mirá, la primera de ellas tiene que ver con una salida, vamos a volver a reiterar, una salida a Buenos Aires, la hicimos para el fin de semana a largo de octubre, la vamos a volver a repetir ahora para el 17 de noviembre, realmente anduvo como propuesta interesante para la gente, por esta condición de que la salida desde acá de Tandil va con un coordinador permanente, son tres días, un viaje corto, dos noches de alojamiento en pleno centro de Capital Federal, van con un desayuno incluido, así que es una muy buena propuesta para un fin de semana largo y con una tarifa final por persona de tres mil quinientos noventa y nueve pesos, así que, este, bueno, un poco por motivos de la gente que hemos sacado esta justo para el fin de semana a largo de de noviembre a Buenos Aires, con todo lo que representa Capital Federal, ¿no? Este, y con todo lo que se puede hacer, así que bueno, este, como alternativa. El fin de semana largo, el 17, ¿no? El 17, exactamente, este, este, está tomado como fin de semana largo. Bien. Bien. Vamos a hablar un poquito de las fiestas, ya lo habíamos comentado hace bastante tiempo, recordemos que todo lo que tiene que ver con salidas de acá de Tandil, este, por el momento y hasta el año 2018, no van a combinar las dos fechas, así que vamos a hablar entonces, salidas de acá de Tandil para Navidad y salidas de acá de Tandil para Año Nuevo, pero todavía no se ha dado este combo de poder aprovechar y hacer las dos fiestas, lo cual no sé, en cualquier momento se va a venir porque hay un montón de gente que nos está pidiendo. La primera de ellas, entonces, Navidad, salida de acá de Tandil, el destino es Carlos Paz, ocho días con cinco noches de alojamiento, con pensión completa, desayuno, almuerzo y cena, salida, este, 21 de diciembre, exclusivamente para pasar Navidad, con la cena de Navidad y, bueno, a 6.599 pesos por persona, es como precio final, la salida de Carlos Paz. Va a haber un Cataratas, siete días, cuatro noches de alojamiento, en este caso es con media pensión, a una tarifa de 5.999 pesos por persona, recordemos siempre, con transporte desde acá de Tandil y de vuelta. Y un Mendoza de siete días con cuatro noches de alojamiento, este, también con la media pensión, siempre recordemos que con lo que es la cena de Navidad incluida, de Nochebuena, a 8.399 pesos por persona. Ah, muy bueno, muy bueno. Así que hay, este, lógicamente hemos traído un poquito, algunas, este, pero ahí, por suerte, no son muchas más, pero creo que hay unas dos o tres más como salidas para, previstas para Navidad. Y lo que es Año Nuevo, este, un bariloche que no se había hecho, está bueno por el destino, siete días, cuatro noches de alojamiento, con la media pensión, desayuno y cena, este, en este caso es un coche cama, a 9.999 pesos por persona, para la salida exclusivamente de Año Nuevo, y Merlo a 5.599 pesos, Merlo ocho días, cinco noches, con pensión completa. Muy bien, 5.599, pensión completa. A Merlo para un Año Nuevo, este, distinto, este, lo cual es una muy buena propuesta, porque prácticamente, este, no está pagando un alojamiento o mar de plata para esa fecha. Así que, bueno, y acá se te llevan y te traen, así que, bueno, como alternativa propuesta, este interesantísimo. Qué bueno, ¿eh? Bien. Y algo, no sé. Mirá, vamos a ver Brasil. Brasil, Brasil. Algunas fechas ahora de noviembre, este, y diciembre, este, recuerden que ya habíamos comentado cómo, este, habían podido, ayornarse un poco el tema de los valores, así que en este caso, Porto Seguro, este, salidas en el mes de noviembre, allá finalizando noviembre, ocho días, siete noches de alojamiento, con desayuno incluido, a tarifas de 525 dólares como precio final, cuando normalmente son productos que no bajaban de los 1.100 dólares. Natal, otra propuesta, este, bien arriba, dentro de Brasil, también con desayuno a 625 dólares. Y hay otra propuesta, Porto de Galinas, también, este, muy arriba en Brasil, en cuanto a clima y kilómetros, a 765 dólares, este, por persona, para salidas también en lo que va del mes de noviembre y la primera semana de diciembre. Bien, vale la pena, consulten ahí en Turismo Serrano, Nora Matías 443 1894 y 442 9582. ¿Algo más, Juan Carlos? Sí, que vean a partir del lunes, este, vía Facebook. Sí. Hay una propuesta con una tarjeta de crédito, este, local, una, una fuerte apuesta, este, a comercializar los, los productos de Turismo Serrano. Qué bueno. Así que a partir del día lunes, consulten la web de turismoserrano.tour.a. Este, sí, en el caso de que se lo, se permita, no hay problema, porque ya es un acuerdo, este, finalizado, la tarjeta es Elevar. Bien. Este, estamos ya a partir del lunes, este, este, oficializando todo lo que van a hacer la, la programación y los productos, así que quienes tengan, este, 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 a Elevar, consultan en Turismo Serrano, consultan directamente, este, en Elevar, así que una muy buena propuesta con financiación, así que eso está buenísimo. Vale la pena, señores, consulten. Gracias, Juan Carlos, gracias, Nora, que acompañe. Sí, claro que sí, acompañando. Turismo Serrano, San Martín, 186, 443 1894, 442 9582. Muy bien, nueve de la mañana, veintiuno.